Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Cristina Carbonell, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Cristina por estar en este programa. Gracias Mariana por darme este espacio en tu canal, que ha sido tan importante para mí para poder llegar a tantas personas y dar el mensaje. Muy agradecida contigo. Muchas gracias Cristina. Y en esta oportunidad vamos a hablar de cinco temas que me propusiste y que me parecieron muy interesantes y que son Grandes finales, líneas temporales y destrucción, intervención extraterrestre, intervención de hackers y refugio en lugares naturales. Me gustaría saber cómo fue que conseguiste el respaldo, el aplomo para poder hablar de estos temas. Bueno, esta es una de las cosas que quería conversar hoy acá. Recordar que esto es información que recibe un canal, ¿no? Que yo como canal me lo muestran y les transmito desde mi experiencia y desde lo que mis guías me muestran que puede pasar. Bueno, con respecto a lo que son los grandes finales, digamos que se me han presentado información cuando cuando mis guías me hablan sobre situaciones en las cuales yo pudiese estar involucrada o me muestran, me avisan de ciertas cosas que pueden ocurrir y me lo muestran como historias, lo veo así como historias que están pasando. Pero quiero aclarar que esto no necesariamente es la única verdad porque me ha llamado mucho la atención que tal vez yo he visto en mi historia y hay otros canales, otras personas que son canales que reciben información y hablan de otros procesos que va a vivir la humanidad. Entonces yo he preguntado a mis guías y me dicen que no necesariamente es que sea uno verdadero y otro falso sino que en este momento nosotros en la Tierra estamos experimentando el cambio de ver la línea del tiempo pasado, presente y futuro y nosotros estamos empezando a entrar a una vibración diferente en donde se construyen líneas de tiempo de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados donde se puede incluso y ya hay esta tecnología en el planeta para el cambio de las líneas del tiempo o sea, eso existe ya y es el conocimiento de ciertas esferas que lo saben realizar. Entonces digamos que estamos viviendo ese momento en que se hacen las bifurcaciones o sea, como que hay varias líneas para ese gran final o ese gran ascenso de la humanidad yo apuesto a que si va a haber un proceso de rompimiento, de caos en el mundo y esa es la línea que se me ha mostrado a mí todo va a ir en función de que va a ser para un crecimiento del ser humano y de la especie para que pasemos por esa crisálida para poder ser mejores y es así como cuando estamos naciendo Mariano y hay como un caos en el nacimiento, hay dolor, no sabemos hacia dónde vamos cuando salimos de mamá, pero al final pues es para conectarnos con la vida bueno, entonces siento y es lo que me ha mostrado que sí, que sí va a haber muchas turbulencias van a haber problemas a nivel sobre todo del clima, de la tierra la tierra está buscando compensar todo lo que hemos hecho nosotros los seres humanos y lo que seguimos haciendo a través del consumismo, a través de todo lo que estamos en contaminación haciendo a través de la contaminación, de la guerra, del tema de las explosiones que se están dando en los océanos las minerías que están descontroladas entonces sí, la tierra necesita compensarse, equilibrarse y va a buscar liberarse de estas situaciones que nosotros mismos estamos haciendo sobre el planeta y eso van a crear movimientos de tierra, pueden haber terremotos, inundaciones, cambios climáticos muy fuertes lugares donde hacían muchísimo calor y entonces empieza de repente un clima súper frío bueno, gran cantidad de cambios climáticos que van a traer para la vista del ser humano por supuesto son tragedias, ¿no? para nuestra vista porque pueden haber pérdidas de vidas, de modo de vida, de lugares que para nosotros eran la vida común pero que para la tierra es un reacomodo para que podamos vivir mejor y que estas fuerzas se vuelvan a equilibrar en cuestiones políticas lo que he visto es que viene un proceso de guerra el planeta se tiñe del color rojo por decirlo así casi todos los gobiernos van a estar en esa línea eso va a venir por supuesto con un gran impacto porque es el cambio de tener como la libertad y la democracia como norte a otras formas, otros ideales totalmente diferentes que son más hacia la imposición o un criterio único, ¿no? donde todo lo que es diverso es visto de una manera no grata y estos gobiernos van a tener un gran alcance digamos que van a alcanzar a ser un gran dominio y allí va a empezar una gran diferencia con los otros países que no van a estar de acuerdo con la situación bueno, etc. digamos que esto se va a poner un poco, bastante tenso y en algún momento de todo esto va a quedar en medio la población común y corriente por supuesto va a ser muchas pérdidas igual en esos momentos de hogares de humo de vida pero también me muestran que es como que hay un límite de esto, ¿no? es como que estamos siendo observados y nosotros no nos van a permitir volver a hacer tanto daño como lo hicimos anteriormente con nuestras guerras y con la explosión de la bomba no nos van a permitir que lleguemos a eso no lo van a permitir porque todo eso impacta al sistema en el universo donde nosotros vivimos también impacta y eso se expande y el ser humano no nos van a permitir que sigamos siendo violencia y peligro para el resto del sistema entonces digamos que no es ni tan blanco ni tan negro sino es como una tonalidad gris porque también hay otras razas involucradas que me muestran que no están tan a favor del proceso del ascenso del planeta y es así como lo vemos en la Tierra como que hay seres que sí, que están a favor que nos van a ayudar, que nos prestan servicio que ayudan en nuestro proceso de ascensión que nos ayudan con información, con sabiduría y hay otros que están apostando a sumarse más al caos a la destrucción porque en algún momento ellos se sienten que el planeta les pertenece porque en algún momento muchísimos años atrás pues estuvieron acá y eso es una es como una creencia que tienen ellos allí y sienten que deben dominar acá entonces es como que hay como que muchas manos en el caldo es lo que yo siento y veo con respecto a la Tierra y por eso es que ha sido tan difícil para nosotros el proceso de ascensión que teniendo tanta energía que está proveniente del Sol Crístico igual seguimos dando tumbos y dándonos golpes y vamos creándonos situaciones conflictivas a nivel mundial bueno y esto va a continuar es lo que yo he visto yo no siento y ni veo que acaba la raza humana eso no va a ocurrir eso no lo van a permitir de hecho lo que he visto es que antes de que puedan lanzar con una bomba al entrar este peligro al estar latente este peligro a nivel mundial lo que me mostraron es que los hackers estos que están como anónimos que están como grupos ¿no? a nivel mundial empiezan a alertar y van a ser así como superhéroes algo así como que en algún momento van a ser los que van a a hundir al botón y van a desconectar todo esto van a empezar por por entrar a desconectar posibles armas o hacer ataques como para prevenirlos para alertar de que ellos pueden hacerlo como para que los países o los líderes se retengan y no no sigan los conflictos pero ellos no se van a detener van a seguir y va a llegar un momento en que estos este hackers es lo que es lo que yo veo apagan y quedamos sin comunicación sin redes sin nada y es la forma en que podemos estar por lo menos eso es lo que me han mostrado ¿no? por ese ese periodo que podemos ser salvados de que uno de estos países pues lance una destrucción global ahora de cometas o este tipo de cosas pues yo no lo he visto Mariano yo no lo he visto no puedo decir que no que no es real sé que hay muchas documentaciones y canales que lo están diciendo y bueno como te lo digo puede ser otra línea de tiempo que se esté construyendo ahorita pero yo no lo he visto yo lo que he visto es que la destrucción del planeta va de la mano de nosotros los propios seres humanos que es nuestra responsabilidad que está en nosotros hacer cambios internos para poder construir una línea de tiempo mejor ¿por qué? porque al llegar estas energías de alta luz al planeta digamos que nuestros pensamientos y nuestra nuestra forma de co-crear es más fuerte pero también es fuerte para lo bueno pero también para lo mal entonces si nosotros una gran masa una gran masa crítica se logra conectar con una línea de tiempo positiva con un cambio real de conciencia donde realmente el ser humano sane ese gen de violencia sane la exclusión sane la guerra interna que tiene hay muchas posibilidades de que logremos construir esa línea de tiempo y estoy segura también de que muchas posibilidades de que otras razas otros seres de otros lugares conecten con nuestro propósito de mantener la tierra salvo pero desde el lugar del egoísmo donde la tecnología sigue usándose para el poder donde la tecnología sigue usándose como un mecanismo de dominación por supuesto que es difícil ayudar al ser humano si nos ponemos desde el punto de vista de los seres del exterior porque somos un peligro ¿no? yo me pregunto por ejemplo cómo sería esto de llevarse a los seres humanos en una nave pues tendrían que hacerles como que una no sé una transformación total del ser porque es que somos hasta contaminantes o sea producimos una cantidad de basura emocional de pensamiento o sea tendríamos que pasar por una transformación muy intensa para nosotros poder convivir con seres de tan alta luz sin afectarnos y afectarlos a ellos entonces desde lo que yo he visto está en nuestras manos y también a veces lo he preguntado pero ¿por qué? ¿por qué lo permiten? ¿por qué no intervienen? y me dicen que esto es como cuando por ejemplo tu hijo aprende a escribir ¿no? y al principio tú ves que hace las letras todas grandes feas y con defectos pero si tú le haces la tarea pues nunca va a aprender a escribir tu hijo entonces ellos tienen que permitir que nosotros pasemos por ese proceso de aprender escribir de aprender cómo llevar el planeta en paz de incluirnos dentro de la tierra pero entienden que hay tantas fuerzas que se están involucrando y que están desequilibrando que por eso es que también prestan su ayuda muchas veces e intervienen una de las visiones que yo tuve que me impactó muchísimo era que me mostraban como una noche muy oscura solitaria escuchaba gritos escuchaba gente como cuando hay protestas cuando hay problemas sociales y yo iba a ir hacia la gente me decían no vayas al peligro no es el momento no corren al peligro entonces me decían es el momento de resguardarse y me mostraban como unas cuevas a donde yo me resguardaba y me decían tienes que esperar la señal y la señal era una luz morada tipo un planeta una estrella que se manifestaba en el cielo y cuando apareció eso en el cielo fue que me me dieron como el permiso y ya puedes salir y entonces se escuchaba como una gran calma pero esa calma que viene después de una cosa pues muy fuerte como la sensación de duelo de pérdida algo así eso fue algo que me mostraron este y que bueno yo yo siento que que tiene mucho que ver con lo que estamos construyendo nosotros mismos porque si hay muchas personas apostando al cambio a la transformación a la conciencia pero bueno sabemos que hay una gran mayoría que que no que no que está apostando todavía a a la acumulación al dominio a la extinción a la guerra a la violencia a crear pensamientos negativos en los otros a atacar entonces bueno ahí está el gran dilema de de cómo será este este desenlace lo que a mí me han dicho es que la línea de tiempo más favorable para nosotros está allí el de la ascensión está allí y que depende de nosotros de nuestros cambios de nuestra intención de lo que de lo que logremos internamente eh y lo que podamos contactar ¿no? hay ya seres muchas personas seres humanos que están logrando ser eh contactos y bueno tú no puedes eh tocar mejor que yo porque en las entrevistas eh hay muchos seres que están siendo contactados y que se están convirtiendo en embajadores de la humanidad sin ningún este acto protocolar ¿no? sino simplemente personas que están cambiando en su interior y están pudiendo tener esos contactos con seres de otra dimensión de otro de otros niveles de conciencia y mostrándoles que los seres humanos lo pueden lograr ¿no? que los seres humanos pueden conquistar eh esa violencia interna y todos ellos se están convirtiendo en ciertamente en embajadores de la humanidad pero hay que ver si lo logramos si llegamos hacia allá eh dentro de las cosas que más me preocupan eh de lo que yo he visto y lo he dicho varias veces es lo de la contaminación del agua porque me parece una de las cosas más graves eh que nos puede pasar en el planeta y que por supuesto estamos yendo hacia allá eh recientemente eh liberaron aguas tóxicas en oriente eh y nadie dijo nada eran aguas residuales de las eh radioactivas y y hay una minería también en las aguas eh me han mostrado que este tema de las minerías es tan delicado porque ellos pudiesen romper ciertas cosas dentro de la tierra que pueden dejar fluir tóxicos que contaminen todo el agua no lo saben no saben no saben que van a encontrar adentro de la tierra no saben está eso eh es muy peligroso entonces esa es una de las cosas que que más me preocupa porque si llegué a ver que había escasez del agua de consumo ¿ok? eh que que creo yo que o que me han mostrado y creo yo también ¿no? que podemos hacer ante esto pues pienso que tenemos que ser resilientes eh en un momento eh como este aprender a aceptar que que el mundo ya no va a volver a ser igual como lo conocíamos antes que si estamos esperando que esta como que esta ola baje para que todo vuelva a la normalidad pues no es lo que exactamente va a pasar y vamos a estar añorando añorando eh imágenes y situaciones de una vida que no va a volver ¿no? a la normalidad como era antes porque todas esas estructuras pues se están modificando y van a cambiar y lo que va a venir es algo diferente y la resiliencia es eso adaptarnos a esas diferencias que vienen a esos cambios climáticos a esos cambios de sociales económicos religiosos todo esto para eso vamos a tener que fortalecernos para eso me parece que va a ser de vital importancia el tema de la educación donde debemos enfocarnos en dar valores adecuados a los niños y jóvenes y enseñarles cosas realmente importantes ¿no? para que puedan enfrentar el manejo de sus propias emociones el manejo de cómo estar equilibrados con su medio ambiente yo soy maestra de Reiki y muchos de mis alumnos me dicen no, yo no como carne porque respeto los los animales entonces le digo bueno, pero ¿cuánta basura haces al día? ¿cuánta ropa compras? ¿cuánta ropa botas nuevas? ¿cuánta contaminación estás expandiendo en un año? entonces creo que va más allá del tema este New Age de no comer carne sino crear una conciencia de que debemos vivir en armonía con el planeta que nuestra vida aquí debe estar en cooperación e interrelacionado con las necesidades del planeta ¿para qué? para que eso pueda ser viable en futuro porque nos estamos autodestruyendo entonces para mí el gran final yo no tendría miedo de un cometa yo tendría miedo del ser humano en realidad le tengo más miedo porque el ser humano es capaz de producir mucho más dolor a la sociedad que lo que podría producir hasta un cometa porque tal vez el cometa llegue y nos apague por completo pero el ser humano es diferente es más fluente entonces creo que el gran final para mí y es lo que yo he visto pues va a depender de el corazón de cada uno de los seres humanos que se está transformando ahorita sí he visto que es posible pero es tan posible como que pasen otras cosas ¿no? en el planeta estamos en constantes riesgos no es solamente un cometa pudiesen pasar muchísimas cosas pero creo que el principal peligro mariano somos nosotros y nuestra inconsciencia bueno les haría un llamado a cuál es el papel que la la espiritualidad le puede dar a la humanidad un momento como este y y es el de tener un propósito hacia donde vamos y un propósito de que podemos sostener al planeta entonces un propósito de cambio de cambio interior y creo que ese es mi mensaje si todos nos ponemos en función de ese cambio creo que podemos construir una línea mejor de tiempo para todos para el planeta y llegar a poder tener ese proceso de ascensión tan anhelado que hemos soñado y que la humanidad ha esperado por tanto tiempo muchísimas gracias Cristina gracias nuevamente por entregarnos las visiones las canalizaciones que afirmas recibir te lo agradezco de verdad y estoy seguro que muchos de los oyentes también los datos de Cristina van a estar en la descripción del video y ahora sí nuevamente muchísimas gracias y te mando un abrazo desde la isla de Tenerife gracias y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa